Nosotros rápidamente, vamos Manaus, acá se sacó el calefón, estaba mal el sistema de ventilación, hay que hacerlo nuevo, se retiró la cocina también, la mugre que quedó abajo, esta cocina, la cocina estaba bien, lo que estaba mal es esa conexión, hay que poner flexibles, normalizados, aprobar, que se le hace prueba de presión, después se va a instalar ahí un calefón nuevo, allá, calefón nuevo, ese es el viejo, y esto es muy importante, no sé si observan, nos da el sol de frente justo. Que observan, o que no observan, después les voy a mostrar lo que está faltando acá, cuando esté colocado, después les muestro cómo sigue el trabajo. Bueno, está listo el calefón nuevo, se cambió ese caño, se colocó una ventilación ahí, que no había, como les mostré antes, eso tiene un caño con salida, allá hubo que cortar el vidrio y colocar rejilla, otra ventilación acá, y una de este lado, todo con rejilla de ambos lados de la pared tiene rejilla, lo mismo allá, de ambos lados tiene rejilla, todo eso, para aumentar las ventilaciones que no había antes, como ya pudieron ver al principio del video. Sin esto, no se habilitaría el servicio de gas. También se cambiaron los flexibles, ahí, se cambió esto por un flexible reglamentario, antes tenía puesto esto, todo eso hubo que renovarlo para que se vuelva a reconectar el servicio, que se vuelva a habilitar el servicio, el suministro de gas. Nada más quería mostrar eso, cuando por ahí hablan de que el reglamento no permite esto o aquello, bueno, en este caso pasó, porque es para solicitar un servicio, una reconexión de servicio. De lo contrario, si el servicio no se hubiera interrumpido, seguiría como antes, sin las ventilaciones, sin los flexibles reglamentarios, pero, bueno, es la eterna discusión de los reglamentos, si se cumplen o no se cumplen, o lo que está dentro del reglamento o no. Ese que se ve abajo es, ese corrugado es solamente la salida del extractor, así que no hay problema con ese, pero el del calefón sí había que cambiarlo. No la hago más larga, voy a seguir pintando, y espero que les guste el video, y si no les gusta, bueno, es mala suerte. Hasta luego.